Técnica tumo o también de superoxigenación o también holotrópica, holoscópica o de Wim Hof. Todo ello son variantes de la misma técnica que consiste en hacer hiperventilaciones seguidas de apneas, es decir, inspiro de más y luego retengo la respiración. Los orígenes lo que cambia son cómo haces esas respiraciones, si es por la nariz, por la boca, vale cómo son la frecuencia, los tiempos y el origen de la misma, aunque todas vienen de oriente, sobre todo de la India o del budismo tibetano, como es la de tumo, que la desarrollaron los budistas tibetanos para impedir morir congelados de frío, porque es una técnica que también la llaman fuego interior, lo que te hace es que te recarga de energía, genera ese calor y hace que no te muevas de frío. Al hacer esas hiperventilaciones lo que estás haciendo es sobrecargar tu sistema nervioso, el corazón te palpita con violencia, puedes notar algo de angustia, algo incluso de claustrofobia, esto es normal, te aconsejo que en ese caso cedas la técnica y hagas técnicas más sencillas antes de meterte en una técnica tan agresiva, porque vas a hacer que tu sistema nervioso se resete, estás activando tu sistema nervioso autónomo, que es el que te prepara para la lucha, para la acción, hace que la sangre te circule mucho más rápido, el corazón lata más deprisa, hace que quita sangre a los órganos menos vitales, como es el sistema digestivo, la vejiga, el estómago y la manda a los músculos y al cerebro, para prepararte para la lucha, se segrega más adrenalina, las pupilas se dilatan, el cerebro se agudiza y también hace que al producirse todo eso, en caso de tener una herida, hace que no sientas tanto el dolor y facilita la coagulación de la sangre, por eso te está preparando para la acción, cuando realmente la vas a hacer sentado o tumbado, y después la clave es que te va a resetear todo el cuerpo, y te vas a sentir con una sensación de paz. En otro vídeo voy a hacer esta técnica, pero básicamente sería hacer esto. Es decir, hacer la inspiración forzada, la inspiración normal pero no completa, y después de 30 respiraciones, aguantar la respiración. Pues esta técnica es súper poderosa, te aconsejo que la hagas siempre que puedas, una vez al día, la puedes hacer por la mañana antes de desayunar, con el estómago vacío, o la puedes hacer antes de irte a dormir también. Va a ser una técnica que también te ayuda para liberar ese estrés, porque cuando estamos haciendo técnicas de estas, estamos metiendo estrés del bueno, ¿vale? Eso es eustrés o hormesis, un estrés que al final genera que tu cuerpo mejore, que se desarrolle. Y con este estrés lo que hace es que tienes un estrés en un intervalo de corto de tiempo, y luego el estrés que tienes durante el día no te va a parecer tan grave. Por eso cuando lo haces por la mañana, luego ya sientes todo el día de una manera diferente. Pues en otro vídeo te enseño la técnica, ya sabes, técnica de tumo o de Wim Hof, o Wim Hof Method. ¿Vale? Wim Hof ha popularizado estas técnicas porque es una persona normal. Ya te lo enseño en otros vídeos, ¿no? Una comparación con un Rama hindú. Y aparte la han estado estudiando en muchas universidades, ¿vale? Porque ha hecho un montón de proezas. Simplemente con la respiración, la focalización mental y el frío. ¿Vale? Ya he mostrado que con todas estas tres puedes hacer un control corporal y mental muy elevado. Incluso liberarte de enfermedades, sobre todo de las enfermedades crónicas que se producen por un desequilibrio de nuestro cuerpo. Técnicas como estas te ayudan a resetear el cuerpo y la mente. Pues un saludo, pasa buen día y nos vemos en otros vídeos. Adiós. Adiós.